Un buen día, ahora vamos a ver cómo suavizar curvas de nivel con Geometry Generator en QGIS. Aquí tenemos una capa de polilíneas que corresponde a curvas de nivel y podrán ver que estéticamente no están muy agradables. Para mejorar su apariencia podemos simplificarlas y luego hacerle un suavizado. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a ir al menú Ver para activar un panel. Necesitamos en paneles, acá vamos donde dice estilo de capas, activamos el panel estilo de capas. Acá ya tengo el panel de estilo de capas, entonces vamos a ejecutar el siguiente proceso. Dejamos el símbolo único, acá está en línea y nos ubicamos donde dice Simple Line, línea simple. Y en tipo de capa del símbolo cambiamos a Geometry Generator. Y en tipo de geometría, acá corresponde pues a líneas, le cambiamos de polígono a cadena de línea. Y aquí bueno ya tenemos nuestras curvas de nivel, sin ningún cambio. Simplemente voy a cambiar el color, por decir ponerle un café y aumentar el grosor, aplicar. Regreso a donde dice Geometry Generator, aquí voy a usar una expresión. Acá nos dice Geometry, que corresponde a la geometría de la cadena de línea. Esto lo vamos a simplificar. Lo colocamos entre paréntesis y vamos a escribir Simplify. Actualmente no se está simplificando, pero luego de Geometry pongo una coma y pongo un valor por decir 1, que se simplifique en 1. Ahora para exagerarlo, para que vean la diferencia, le puedo poner en 100. Entonces vemos que me simplifica con un valor de 100, está totalmente exagerado. Simplemente era para mostrarles cómo funciona. Pero yo lo puedo dejar tal vez en unos 10. Ya me simplificó a 10. Y ahora vamos a aplicarle un suavizado. Nuevamente colocamos toda esta expresión entre paréntesis. Y vamos a escribir Smooth, que en español significa suavizar. Smooth. Ya me hace un suavizado, pero si yo quiero personalizarlo, le doy una coma y le pongo por decir 2. Vemos que me hace este suavizado. Ahora, ustedes pueden jugar con estos valores hasta buscar el resultado deseado. Por ejemplo, en la simplificación le puedo dejar en 2. Y en el Smooth, el suavizado, por ejemplo, le dejo en 10. En 10. Y la simplificación la dejo en 5. Ahora, para que noten la diferencia, voy a duplicar la capa. Hago clic derecho. Duplicar capa. Activo la que dice curva de nivel copiar. Y simplemente, en línea, le doy otro estilo. Ahora hacemos un Zoom. Y podrán notar la diferencia. Desactivo curva de nivel. Aquí está sin ninguna modificación, sin ningún suavizado o simplificación. Ahora, cuando hacemos el suavizado y la simplificación, queda de esta manera. Pueden ver claramente cómo se mejora la apariencia. Muy bien. Esto es todo lo que les quería mostrar. Como verán, es muy sencillo. Si desean que explique a mayor detalle cómo funciona Geometry Generator o agregue más ejemplos, denle una manito arriba a este video. De esta forma, si el video consigue muchas manitos arriba, yo sabré que hay mucho interés en este tema. Entonces, procederé a crear un nuevo video. No se olviden suscribirse al canal, compartir por todos los medios sociales y muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en una próxima oportunidad.